Vamos a pasar con otras noticias, residentes de Baldwin Hills también han sido impactados por esta fuerte tormenta. Estas imágenes muestran un deslave ocurrido hoy poco antes del mediodía afectando algunas viviendas. Previo a este incidente de hoy también se registraban corrientes de lodo, arroyos que habían llegado a esas residencias, incluso llenos de escombros y de lodo. Las más afectadas han sido las que están en la base de las laderas. Y otra propiedad que ha sufrido grandes daños a causa de las intensas lluvias de los últimos días es esta que ve en pantalla. El muro de ese patio en La Mirada se vino abajo el día de hoy, colapsándose por completo. Como ven, el otro lado de una calle bastante ancha por lo que pasan vehículos y el tráfico ha sido desviado hacia el carril de la izquierda. Esta vivienda está en el Boulevard de La Mirada al norte de la avenida Rosecrans para que lo tenga en cuenta en caso de que usted tenga que cruzar por ahí. Evite toda esa área y mejor tome Lambert Boulevard.